¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Spyro Y vamos a continuar con Spyro 3 A ver si lo dejamos ya a punto en este directo Para en el siguiente poder terminar el juego Y sacar el 117% del juego En este directo pues me gustaría llegar casi al 100% Lo que se podría decir antes de estar cerca del final De enfrentarnos, bueno podemos enfrentarnos cuando queramos Pero vamos a dejarlo cerca Y bueno como siempre voy a hacer una prueba de chat Que se me está olvidando este proceso A ver ¡Ay Dios mío! Vale, a ver si puedo ponerme en el chat Vale, nos quedamos aquí pero tenemos que volver Todavía no hemos terminado con el agente 9 Epa, el chat, el chat Ahora Me voy a dar el móvil Venga, ya está A ver si sale Vale, ahí está, perfecto Genial Pues vamos a hacer la misión del agente 9 Para desbloquear al monito Y tenerlo ya Ahí de paso hacemos el punto de habilidad De destruir todas las palmeras Y conseguimos el nivel al 100% El siguiente nivel que voy a hacer Es el de las carreras Porque ya sabéis que se tarda muchísimo Y es mejor ir haciendo eso Vale Venga, el laboratorio del agente 9 Perfecto Pues nada gente Estamos muy cerca de terminar Spiro De terminar esta gran trilogía Una pasada La verdad Me ha encantado Mucho más fácil Para mí Es mucho más fácil Que Crash Bandicoot La verdad Dado en platinar En todo En todo prácticamente Vale, ahí vamos Es un ansioso el mono este Ah, agente 9 Mi alumno favorito Bienvenido de nuevo Al laboratorio de la isla Me temo que los Rhinocs Se han apoderado de la zona Podrías detenerlos Antes de que se carguen Mi investigación Vale Yeah, Alex Buenas tardes Me ha ido a verte Vale, a ver ¿Cómo van los controles De la agente 9? Vale, son los mismos Bien Bueno, a ver Nos lo explican un poco, ¿no? Será como en los viejos tiempos Dispara a los muñecos Para pillarle el tranquillo Pero ten cuidado Creo que hay un Rhinocs Vale Y las palmeras son estas Pero no las podemos destruir ahora Mira, ahí está el Rhinocs Creo que es mejor así Uff Se va un poco la mira Un coco De todos los personajes Este es el que menos me gusta Aunque tiene munición infinita Y podemos estar ahí Y dándole Son pociones con ojos Bueno, casquitos Qué guapo Me parece que las palas rebotan también Un montón de Rhinocs Están esperando para emboscarnos En cuanto desaparezca El campo de fuerza Seguirán viniendo Hasta que le dispares Al botón de pánico rojo Que hay Vale O sea El botón ese de aquí La que os quería Me deslumbra Bueno Bueno, luego aquí No podemos dejarnos nada Uff Lo peor es que luego Tendremos que volver para atrás Para Darle a las palmeras Y encima Tenemos Que volver El nivel de los fuegos artificiales Con lo del mono Y es una zona bastante larga Estos indicadores muestran Que hay Rhinocs Escondidos Tras la pantalla Venga Yo enciendo el pedestal Visualizador Y tú les dis Vale Dios, cómo se va, eh Bueno Tardan bastante en salir Sonidos informáticos raros Ahí está Ah, vale Mira Vamos a acercar la vista Qué cara de amargados Tienen estos pájaros, ¿no? Veula ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Han budeado? Ya puedo volver a encender El generador Gravitonométrico Espero que no le haya Más pájaros Me gustaría saber Qué hace ese generador Tiene que ver Con la gravedad Eso está claro Atacan pájaros En el sino Esto es peor Que Jurassic Park Venga Que queda a la mitad ¿Dónde están? Ah, vale Están aquí Quedan dos ¿Dónde está el último? Mira que lo oigo Pero No lo veo A ver si se ha bogeado ¿En serio? Ah, vale Ahí está Estúpido pájaro Vale El arma que nos va a dar Es la que necesitamos Para las palmeras Según mis cálculos Las bombas De esta máquina Expendedora Vale Lanzar bombas Cuadrado Y tenemos que hacer También el desafío Que hay aquí De matar a los rinos Estos que hay aquí Esto va a costar un pelín Bueno, como yo ya he dicho A mí el mono No me gusta mucho Porque esto es un pelín Tedioso Oh, le hemos dado Qué bien Con huevo incluido Tony Ja Y con Y Dios mío Vale ¿No quedan más palmeras En esta zona? No Queda el cofre de atrás También Así que Vale Vale Pues nada Ya está Rowan Vale Solo quedan las joyas Ah, no tenemos bombas Nos han quitado Oye, la primera vez que veo Un jarrón que dispara Como un cofre Las joyas Ah A ver Vale Vale, ahora tenemos que volver Para atrás Es un poquito Coñazo Volver para atrás ahora Anda Pues menos mal Que tenemos a Sparks Madre mía Mira Mira Ahí hay otra Oye ¿Qué pasa ahora si le damos a esto? Nada No pasa nada Me dice que por allí No sé Que imagino Que Espera Que me apunta por aquí Pero Nada Aquí no estoy Vale Vale Bueno Al menos va Ligeramente más rápido El mono Por lo menos Que el Yeti Sí Anda Mira Como no hemos visto Eso ¿Qué demonios? ¿Y eso? Bueno Pues nada Vamos a romper las carneras Para el punto de habilidad Ahí está Punto de habilidad Conseguida Y 100% de nivel Gente Ahora Ya podemos salir Y ya podemos ir A la fábrica de fuegos artificiales A hacer lo de La gente 9 Pero Uff Antes me gustaría Hacer el nivel de carreras Y luego lo de la gente 9 ¿Vale? Porque Lo de la gente 9 Es una zona doble Y es bastante larga Y aquí igual Lo de las carreras va a ser igual Ya sabéis Contra reloj Carrera Más desafío de cazado Así que hagamos eso primero Luego lo de la gente 9 En la fábrica de fuegos artificiales Y ya podemos seguir Con las demás niveles La verdad No sé hasta dónde llegaremos En este directo Pero por lo menos Quitarme lo más largo Y pesado Que para mí Son las cosas Que estamos Diciendo Vale A ver El nivel de carrera ¿Cuál era? Ah Todo esto Los puntos de habilidad Que me quedan son Lo del tiempo Que no lo voy a hacer Porque ya lo expliqué Destruye todas las algas Vale Turma encantada Y dinominas A ver Islas de cristal Aquí no es A ver Turinas de no Ahí tampoco Ah ya no me acuerdo La turma encantada Creo que estaba por aquí No Dinominas Aquí Ruta por toda la verdad Venga Hagamos eso Y luego lo de la fábrica De fuegos Lo de la gente 9 La verdad es que ese nivel Es uno de los más largos Porque lo de la gente 9 Y lo de los dragones gemelos Se puede hacer bastante largo Así que con calma gente Esta es la célebre ruta portuaria El circuito de carreras de la elite Donde solo compitan Los mejores corredores del mundo Los campeones locales Son un grupo de Catraces azules Que nunca han perdido Pues venga Si vale Lo de siempre Ah Son Vale Uff Esta carrera va a costar Lo peor son los anillos No podemos fallar ninguno Uy 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 Ay No cogí ese Madre mía Aquí las estrellas Están colocaditas De cierta manera Que fastidia Mira, ya había una Que no sé si podía coger Mejor no me arriesgo Se me ha ido que flipas Pensé que no lo cogía Ese creo que solo se puede coger Por la otra manera El truco aquí es coger Las tres estrellas Si no Y esa Jolines Fallé Se me ha ido un montón Entonces son cuatro estrellas Seguidas que hay que coger No sé yo si voy a ganar Creo que me voy a quedar Muy al filo Fallé Y por eso las estrellas Son complicadas Bien Venga, ya le estoy pidiendo Un tranquillo a este Esa no sé cómo hacerla bien Que se me vaya tanto Y no sé si la de abajo De la cala esa Se puede aprovechar dos veces No me falles ahora Que lo estoy haciendo muy bien Mierda Casi la fastidio Pero bueno Ha valido la pena Ya no vuelvo a hacer eso Bien Ya está Ahora solo tengo que mantenerle La carrera se las trae De las curvas estas Madre mía Y encima el pajarraco Es que me está alcanzando Venga Venga, alcánzame ahora Venga, que ya casi está De las curvas de graneta Toma Bien, ya está, gente Uf A la segunda va la vencida La música se las trae Que no se sentían tan mal Por perder contra un dragón Al final La gente afirma que los dragones Se ostentaban Todos los récords de velocidad Jesse Imaginación Me encanta el del arco y luz Vale, ahora Contra el ojo Ahora viene algo más fácil Gaviotas, arcos, langostas y peces Venga, vamos para allá Gaviotas, langostas, arcos y peces Pues no sé yo, eh Yo creo que los arcos Bueno, pues nada Hagamos arcos Todavía no sé cómo voy a dar a los peces Los veo un poquito complicados Mira, ahí está cazador En el faro No Ahí está Si le llego a fallar Uf Casi no lo consigo Increíble He super descontrolado De la ruta Eres uno de los pocos Corredores del mundo Que lo ha logrado Estoy deseando contárselos De más dragones Go Venga, ahora el desafío De cazador Y hemos terminado Contra el ojo Vale, ahí está el faro Toma Pero de dónde salen los platillos Ovejunos Eso me pregunto yo ¿Cómo deberá otro abducir un huevo Y salir volando? Además este es súper rápido Pero el platillo está dañado Y va dejando anillos de humo Creo que podré seguirlo Si lo voy a perseguirlo Vale, esto va a costar un bastante Pero sí ¿De dónde salen tantos platillos? Lo mismo que la carrera No podemos fallar con los anillos Y cada vez que nos acerquemos Va a ser peor Ahí está, ¿ves? Ese es el que yo decía Que no costaba Vale, dice lo mismo de antes Venga Menuda curva hay que hacer ahí Bicho asqueroso Pero es verdad ¿De dónde salen tantos Platillos, sabes, uno? Eso le he hecho A ver Ahora viene la parte complicada Parece que la vamos a coger Pero no No sé cómo Pero lo he hecho Bien ¡Eh! 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 Casi a eso Madre mía No Basta, por favor Odio este desafío Pero no lo entiendo Va pillando más velocidad O... Es que parece que antes Le podíamos haber cogido Sin más Y ahora está como más lejos Aquí parece que le podemos coger ya Pero no... No, no, eh Me engaño Dios Somos de la lía Va a pasar Parece que va a pasar Entre los barrotes Si no Ya está Lo que ha costado Si, por poco El huevo salió despedido Justo a... Sara ¡Hala! Bien, ya está, gente Ya podemos irnos de aquí 120 huevos ya Madre mía Bueno, hasta 149 Anda que no quedan O 150 Creo que son Vale, ahora vamos a lo de Fábrica de fuegos artificiales Hacemos lo de la gente 9 Hay que hacer bastante casa Bastante cosa Y lo que dé tiempo después No sé Supongo que después de eso Intentaré hacer Uno de los niveles Más cercano que esté De la entrada del Último mundo Y a ver qué tal Vale Venga, vamos allá Aquí el punto de habilidad que falta Voy a mostrar cómo hacerlo Cómo conseguirlo Es bastante complicado Porque Bueno, no sé Uno nos hace una idea De que eso está ahí Así que ahora lo mostraré Es un poder especial Que tiene la gente 9 Que solo se consigue ahí Y bueno Es algo parecido a lo de Sparks En su nivel personal Bueno, vamos a ver Qué tal Las tiempos de carga Como siempre Vale, a ver Lo de la gente 9 Creo que estaba aquí Abajo Sí, estaba aquí abajo Pues venga Vamos allá Bueno, vamos allá A ver Vale Se va moviendo de lado a lado Y No me acuerdo si era No, era en el siguiente Creo que aquí no dan joyas Los bichos Ajá Ahí es Vale Tenemos que disparar a esto A ver El problema es que No nos van a dejar en paz O sea que compamos la caja esa Vale Esto es el punto de habilidad Ahí está Encontrar el poder oculto De la gente 9 No Casi me da Eh, Sparks Se pone la joya Como mola ese poder Así hace un poquito Más fácil Las cosas La verdad Esa Que Si Voy a romper esa caja Que creo que es lo más importante Madre mía Lo peor es que tenemos que matarlos a todos Bueno pues ya sabéis Cómo conseguir el punto de habilidad Ese y el de las cabezas Tiki para mí eran los más complicados La verdad es que con este poder mola mucho Es un poquito más fácil Alguien y yo aquí gastando balas Adiós ¿He cogido la joya? No, en serio Esto de que Spars no te coja las joyas No mola Y lo peor es que no se Wow Estas cajas de ninjas infinitos no me mola Bueno ya hemos llegado al final El primer final Pati Ahora queda la vuelta Madre mía Parece que nos quedan joyas Ah bueno claro La de la vuelta será Bueno 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 ya está Uff Que mal le he pasado ahí Me han acorralado Madre mía Madre mía Es que viene una joya aquí No 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 Ven No A No No Vale, ya está Venga, aquí quedan solo 20 joyas Espero que estén aquí Porque si no... Bien, ¿Respasas paredes? Genial Que pesadas las cajas, ¿de dónde salen? A ver, no sé si hay alguna joya más por aquí Uy, pues me faltan 10 Espero que sean las cajas, los rinos que faltan por aquí Vale Justo Bueno, se me acabó el poder Y ahí tenemos el 100% Pordillo Donovan Y con gafas y todo Bien, ya está, gente Nivel al 100% con punto de habilidad Veamos, ¿qué nos queda? La flota perdida, nada Ruínas del desierto Y toma encantada Y dinominas Dinominas, mira Podríamos hacer esa Es otra de las largas Sí, yo creo que si hacemos dinominas Podríamos dejar el directo ya Y en el siguiente Mostrar los dos niveles que quedan Y hacer el monstruo final Y poco más Lo que pasa es que luego tenemos unos 5 niveles secretos Creo recordar Para conseguir el final secreto Que también lo quiero mostrar Ya sabéis Sacar el 100% O más allá del 100% En espiro Que no es para trofeo ni nada Pero Es bueno hacerlo Por si os interesa verlo Vale, dinominas Estaba por aquí, ¿no? Eh, sí Estaba por aquí ¡Ey, que me caigo! ¡No! No tenemos un golpe extra Vale, en dinominas Tenemos lo del dinosaurio secreto Que es con el agente 9 Y otra cosa más Que no me acuerdo qué era Lo del dinosaurio secreto No sé si le voy a poder dar bien Ya, Alex Lo sé Es que no quiero hacerlo muy largo hoy Vale, a ver Dinominas Golpea todos los caballitos de mar Ah, sí Es verdad Qué raro que no dé un punto de habilidad Por romper Cartoon Que encima dan joyas Ah Hay que tener cuidado Con estos pistoleros Wow ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me ha disparado de arriba? Ah, ha sido eso Madre mía Me han hinchado Bueno Imagino que no dan punto de habilidad Los cactus por eso Porque como dan joyas Aquí Quiero controlar Sí, sí que podría ¡Ay! Pero me quedo corto Tengo que hacerlo de otra manera Bueno, si veo que es muy corto Si es muy corto el directo Lo alargaré un poquito Haciendo un nivel más Pero No, no llevo así Tengo que hacerlo en recta ¡Joder! A ver A ver Ahora Ahora Anda que podríamos pasar por aquí Pero cualquiera pasa por ahí Es mejor la vuelta Que la ida Sin duda Polinesa ¡Joder! ¡Joder! Vine para echarle un vistazo A mi prisionero Y parece que he vuelto A ingeniárselas Para escapar Después Cuando entré A buscar pistas Uno de esos Dinosavios Alborotadores Me encerró aquí dentro Ahora están causando Todo tipo de problemas Opa Vale No me dejo nada por aquí ¿Y ese? Vale Por aquí no hay nada más No hay nada más Vale Bien Ahora viene la parte complicada ¡Uf! ¡Venga! ¡Venga! Pues menos mal que tenemos Un golpe extra ¡Ostras! ¿Y ese? Ah, vale Mira Una vida extra Perfecto Así me recupero entero ¡Oh, oh! ¡Jolines! Oye Si le doy un cabezazo ¿Qué pasa? Pues nada Vale A ver Si podemos darle A los caballitos de mar Creo que son esos Entonces hay que darle Sí o sí Ah, vale Está complicado Moverse por aquí Romy Mira Con chupete Con chupete Este es nuevo Vale A ver Lo malo de moverse por el agua Es que odio la cámara Ahora Venga Uy Pienso que le daría Sí Vale 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 Eso ha sido muy raro Ah, no me queda Spass Me ha ido Bueno Pues un golpe más Y la palmo Y ahí está El laboratorio secreto Bueno Con agente no me lo quiere decir Me he acostumbrado a decir algo Que no es Bueno A ver Como se flipa ¿En serio? Bueno Al menos recupero a Spass Venga, vale Venga, vale Ese yo me ha dado No me ha dado tiempo a reaccionar Morir, pesado ¿Cómo odio los dinosaurios estos No te dan cuartel Y es que soy muy rápido Veamos Tenemos Bueno Con esto se acaba el nivel Así que Así era como los prisioneros Lograban huir Llévate este huevo de dinosaurio Antes de que eclosione Y cause más problemas Creo que es el más pequeño Kiki Ja Ala Ha perdido hasta las gafas ¿Y las gafas? Es el dinosa... Ja Vale Aquí tenemos lo del nivel de agua Y lo de... Me dice por ahí Claro En la zona de agua Vamos a meternos aquí primero A ver Entonces Golpea el dinos secreto Vale Venga Vamos para allá Venga No sé si se mueve solo O me tenía que mover yo Podría contarte lo que está pasando La banda de Bailey Se ha refugiado en aquellos edificios Vas a tener que ir hasta... Vale Buena suerte amigo Sí Se mueve solo Lo hace más fácil Pero también más lento A ver El dinos secreto aquí El problema es... Ah Venga Va En serio Lo podemos romper todo Como mola En verdad Esto me gusta Me recuerda mucho A los juegos de la Wii Y cosas así O al Dead Space Extracción Aluminan la Chronicle Grandes juegos El dinos secreto Está bastante cerca Creo que queda poco para verlo Joder Se busca a todo el mundo Y al mono Y al mono no Por suerte el mejor truco Es mantener pulsado Es mover el joystick Me muero Me muero A ver más de la cuenta Bueno eso ha sido... Mira ahí está el dinos secreto Ahí está Punto de vida Toma Y recuperamos la vida Bueno no es muy difícil ¿Cuántos dinosaurios hay? ¿Cuántos dinosaurios hay? Madre mía Me han inflado en un momento Por descuido Vale terminamos Ya está ¿Por qué la banda de Bailey Quería robar este huevo? No es Sharon Uh Ha estado cerca Casi morimos Vale Ahora a coger las joyas Lo malo es que no tenemos a... A Spars Así que voy a reiniciarlo Que maldad De vidas estamos sobrados Y estamos al final del juego ya Además no quiero coger las joyas de Nanuna Como antes Es bastante horrible Vale Anda mira Como mola Jarrón es cofre Anda Sergio Que bien Además de joyas Un huevo Y parece que queda uno Vale Vale Creo que ya me dice que me vaya Pero pues si acaso lo voy a comprobar No Me dice aquí Detrás de la pared Sí Ya creo que me dice que me vaya Vale Salgamos Y vamos a la siguiente Y ahora Los caballitos Iba a decir dragones De mar Uh Uy Ha entrado sin querer Este va a costar Porque tenemos que darle a los caballitos bien Un dinosaurio lanzó un huevo Por el pozo inundado de la mina Je Bueno Esto creo que ya lo hemos vivido antes Vale Vale Ahí está el primer caballito de mar Hay que fijarse bien Porque este cuesta bastante Uf Que curvas Más cerradas Venga ¿Esto qué es? Bien Punto de habilidad Ya está Todo conseguido Gente Helios Eh Pero me quedan joyas Por coger Espero que no sea A ver Anda ¿En serio? ¿En serio? ¿Y este? Vale Pues ya está Gente Nivel al 100% Veamos Son las 6 ya prácticamente Llevamos Bueno No sé cuánto llevamos de directo La verdad Bueno Yo creo que lo podríamos dejar ya Pero A ver Puedo hacer un nivel más A malas Total Luego después del monstruo final Tenemos que hacer el nivel de Sparks También Pero es que El de la tumba egipcia Y el otro Son bastante largo Si quería dejarlo Para el directo siguiente Bueno gente Lo vamos a dejar aquí ya Sí Yo creo que por hoy está bien Hemos hecho bastante Aunque no le parezca Y luego nos falta también Lo que he dicho El nivel de Sparks Y demás Hay bastante chicha Pero bueno Veamos Puntos de habilidad que nos quedan Solo nos queda La tumba encantada Y las ruinas del desierto Vale Pues nada gente Hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda De guía Lo que queráis Y nada Nos veremos en el próximo directo Intentaré que sea mañana No prometo nada Ahora se avecinan las fiestas de navidad Y poco tiempo tendré Así que nada gente Que paséis buena tarde Nos vemos